¡Gracias por ver el video! 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 del sol pero este es nuestro pueblo nosotros lo hicimos sí y no lograrás asustarnos que no puedo bueno eso está por verse muy bien cabeza de cactus muéstrales lo que puedes hacer es suficiente cabeza de cactos tenemos que trabajar nosotros no corremos ustedes no nos asustan verdad oh no todos han huido y brave star está atrapado se está llenando rápidamente claro que sí ahora no sólo estamos atrapados sino que también nos ahogaremos esto parece que se está llenando rápidamente porque decidiste provocar esta inundación porque necesitamos llegar a ese agujero y hacia allá vamos pero no sabemos a dónde llegaremos mira eso esta caverna está llena de que no ya sabemos a dónde fue a parar el querido y quién fue el causante sólo hay una persona que conozco que use cargas ex de ex ex ahí hay una escalera que nos llevará a alguna salida sigamos la cerrada bueno sólo tendremos alguien está excavando podría ser cualquiera será mejor que te ocultes eres un hombre difícil de alcanzar black star dónde has estado rock y yo estuvimos nadando riemstar fox se alegra de que estés bien y tex sex está en diente de sierra dijo que quería que todos dejaran el pueblo para la puesta del sol la puesta del sol eh eso está por verse y qué es lo que hacemos aquí platicando tenemos que ir a acabar con ellos riemstar 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 todos están asustados y yo sé cómo deben sentirse tenemos familias en las que debemos pensar yo sé riemstar riemstar mir esto y será en el que hay de que se hable están las en esperando tu respuesta quieres escuchar tex bien me aseguraré de que me oigas fuerte y claro quieres este pueblo te estoy retando a un enfrentamiento principal si es que tienes el balón todos estaremos que todos estarán ahí debe ser una broma los del pueblo no pelearán como puedes comer en este momento pues no pienso enfrentarme a ellos con el estómago vacío ahí vienen los malos brevstar ay que mal no tendrás la ayuda de nadie tengo a mi gran compañero y a mi pequeño compañero y siendo así es suficiente espero yo también lo espero está solo eh no pudiste conseguir alguien que te ayude a la brevstar que el enano y yo estamos pintados o que yo también cuento ahora sí me han hecho enfadar tex eres un abusivo y un ladrón no permitiré que te apoderes de este pueblo nos pondré a ti y a tu pandilla descansar detrás de las rejas detrás de las rejas como lo harás si eres tú el que está detrás de las rejas es el colmo tormenta de arena atrápalo veamos si te escapas de esto brevstar acabarán con él no has convertido mi polvo en oro y yo envuelto para regalo buen trabajo teniente pero yo no me quedaría ahí si estuviera en tu lugar ah no ah lo olvidaba los polvos del sueño tengo tanto sueño no te escaparás tan fácilmente brevstar maldición estoy atrapado y no podré ayudar está atrapado y brevstar está completamente solo todo envuelto y sin tener a dónde ir sácame de aquí de acuerdo si puedes disparar a sarahuana desde ahí combinaremos nuestras fuerzas bien haré lo que pueda adelante eso lo debilitará tengo el neutral láser de brevstar te sacaré de ahí en un segundo compañero no tienes ni un segundo ahora te tengo donde siempre he querido tenerte todo ha terminado para ti brevstar no me agrada eso que es lo que haremos comisario lo que podamos solos no no están solos vos está despierto aquí estoy adormilado pero al pie del cañón un comisario encerrado y un teniente dormido y no conseguirás ninguna ayuda de esos miedosos mineros creo que no te oí nada ¿te importaría repetirlo? es un gran placer te dije que no podrías conseguir ayuda de esos miedosos ¡cholones! ¡buenos para nada! ¡flojos! ¡inútiles! ¡holgazanes! ¡miedosos! ¡desnutridos! ¡sucios! ¡e incapaces mineros! ¡jajajaja! gente de diente de sierra ya oyeron lo que dijo yo no creo que ustedes sean como él dice ¿de quién es este pueblo? iré a ayudarlo yo también voy contigo este también es mi pueblo brevstar tiene razón algunas veces hay que pelear por lo que se cree que vale la pena ¿por qué no lo conviertes en un pequeño insecto texi y lo aplastas? me agrada eso será un pequeño insecto ¡deje en paz al comisario! ¿quién será? es un simple minero mi cigarrillo me lo he me lo he tragado ha sido demasiado para ti ¿verdad Skos? es que no se está para tan fácilmente convertiré a brevstar en un gusano ya verás cuidado comisario prepare los pasteles de lodo fuego no tendrás otra oportunidad para atraparme Tex ¡huh es mire! ¡ah! 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 Me pasteles de lodo, ¿verán? No será lo único que te arrojaremos. Creo que mejor me voy a hacer una ensalada. ¿Quién se imaginaría que esos mineros iban a rebelarse? Este es nuestro pueblo, Tex. Nunca conseguirás que nos vayamos. Ahora sí, apoyaremos al comisario. Esperen un momento, muchachos. No tienen por qué ponerse así. No, no, no. Yo los quiero. Ya no piensan soportarte más, Tex. Han aprendido de su valentía, pero más de tu cobardía. Ya me las pagarás todas juntas, Bravestar. Ya sabes en dónde encontrarme. Tex-Ex se ha escapado. Sí, pero no causará más problemas en diente de sierra. Porque ahora ya sabe que ustedes no le temen. Ya saben defenderse. ¡No, no, no! Gracias por ayudarme, amigos. Me alegra que hayan decidido quedarse. Fuiste tú el que nos enseñó que aquello que vale la pena tiene que defenderse. Y todo gracias a ti, comisario Bravestar. Estoy orgulloso de llamarte amigo. Fue algo curioso lo de diente de sierra. Como las personas huían de Tex-Ex, 30-30 pensó que era un pueblo lleno de cobardes. Pero luego descubrió que tenían mucho valor. Eso nos demuestra algo a todos. Que aun cuando estemos asustados, muy asustados, si buscamos bien dentro de nosotros mismos, veremos que tenemos valor suficiente para lo que sea. Nos vemos, amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!